Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatch. En esta ocasión os voy a dejar un nuevo vídeo con la señora Zarya, que diga Brigitte, ya muchos sabéis a lo que me refiero. Pues eso, ahora en serio, os voy a dejar una partida con Brigitte, ¿vale? Son partidas rápidas y han salido dos partidas con dos equipos super troll, ¿vale? Hemos hecho lo que hemos podido, pero ya os habría dado cuenta en la dinámica como han tirado ultis fuera de lugar, como no han pusheado cuando tenían que pushear, como han tirado ultis para matar a una persona cuando ya en medio equipo estaba muerto, solo quedaban dos, en vez de guardarse la ulti para otro momento en el que hubiera hecho más falta. Pero bueno, son partidas que te puedes encontrar en rápidas, en quickly, y aún así la gente pues te lo dice, te dice voy a coger lo que me dé la gana, voy a hacer lo que me dé la gana, estos son rápidas y haré el troll. Así que nada, aún así os dejo una partida con Brigitte, no la cojo mucho, creo que han salido partidas relativamente buenas, por lo menos yo como Brigitte, y nada, ya sabéis, dadle a like, compartid, suscribiros, y cuando lleguemos a los 500 tenemos sorteito. Así que nada, nos vemos, adiós. Templo de Anubis. Vale, defensa, puede estar bien una defensita con Brigitte antidisturbio. Aquí ya sabéis que me gusta mucho D.Va, que está muy bien Orisha, pero bueno, a ver si el equipo juega en equipo. Necesitamos... Necesitamos otro tanque, efectivamente. Vale. Eh... Vamos a ver. Yo seré tu escudo. Yo seré tu escudo. ¿Laửa está salido. Todo lo queètement están reservados. Yo seré tu escudo. Yo seré tu escudo. Yo seré tu escudo. Es un taquat. Toma va la plumpir. ¡Era vez! Bueno, no se trata de que la gente juegue lo que quiera, se trata de que medianamente se compita. Gente diciendo que quiero Trayharden. Ok, here we go. Get behind me. Giving you a good extra. Shields taken damage. Call it a quick. Let me press that up. Don't stop. A man is about to jump. Me dicen a la gente Trayharder y yo, ¿sabes? Me dicen a mi Trayharder y los nota a fuego pusheando ahí vamos. Me dicen a mi Trayharder y los nota a fuego pusheando ahí vamos. Para ahora hay un Hanzo. Voy a quitar el escudo para descansarlo. Por aquí, es que ahora mismo tenemos Hitcam. Killing. Vale, muy buena. Está Fara por ahí de nuevo. El punto. Vale. Y decían los nota que yo quería Trayharder, ¿sabes? Y están los nota de loco, ¿sabes? Pusheando a hierro. Voy a pushar un poquito yo aunque muera. Puede que muera, ¿eh? Pero si no es que no estoy haciendo realmente nada. Vale, un poquito para atrás. Necesito un poquito de healing. Venga, quitamos el escudo. La partida ha sido... Está siendo... Está siendo una buena defensa. Pero en cuanto a rendimiento que yo sienta... Está siendo nefasto, la verdad. Se han cogido varios... Se han cogido varios Hitcam. Ya se han cogido... Ya se han cogido los pavos otras cositas. Estaban esperando las ultis. Estaba claro que en cuanto tuvieran las ultis no las iban a hacer. Ya han venido primero a por mí. Ya no llegamos, ¿no? ¿Por qué están peleando ahí atrás en vez de ir a defender el punto, tío? No entiendo. Era imposible, tío. Era imposible. Nada. Hemos defendido el primer punto como podíamos. Y ya está. No, 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 no. Estaba claro que no, eh. Lo cogen. Lo cogen, lo cogen. Defender eso con el equipo que teníamos era una locura. No tenemos un Hitcam que mate a Pharah de verdad. Venga, hasta luego. Vale. Vale, el dragón viene para acá. Pasamos del dragón. Otra vez el punto. ¿Pero para qué tiras vos si están todos muertos, tío? Menos uno, loco. Madre mía, compañero. Madre mía, compañero. A ver si alguien me da un poquito de heal. Nada, tres minutos. En cuanto vuelvan a tener ultis, nos han matado, eh. Nos han cogido el punto B. Segurísimo. No, es complicado, ¿no? No tiene, no tiene mucho, no tiene mucho... Bueno, menos mal que por lo menos... La Ana he hecho de Hitcam. No. Imposible. Es imposible, tío. Sí. Es imposible, tío. Sí. Es imposible, tío. Sí. Muy complicado, tío. Es muy complicado, tío. Es muy complicado. Es muy complicado. ualc boot studio. Antes me he metado a Cuidromaker de loco. K porque me ha visto, me ha visto con la visión. Estaba claro. 2g1. jamón está a uno eso no y le tira a los nanos ahí tío cuando no hay una teamfight what the fuck que hace la gente tío que hace la gente que troll tío que gente más troll tío mata con unos compañeros super troll compadre es imposible tío con ese genji es imposible hacerle el stream sabía que venía por mí pero no me ha dado tiempo hacerle el stream no 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 llegamos no va a ser complicadísimo llegar ahí no vale al final hemos defendido como hemos podido y ahora vas a entrar loco GG vaya partida más troll compañero vaya partida más troll hay un Hancho ya por la izquierda se va lo loco nuestro Max Gris nuestro Rain bueno de aquí compañero vaya viaje que me acaba de pegar Hancho compadre ¿dónde vas troll? ¿dónde vas crack? ¿máquina? ¿pira tifón? mi equipo está dormido tío es que le dejan hacer lo que le den la gana tío es imposible están dormidos tío a ver si vamos a echar a alguien fuera o y esas cosas no lo sé me mataron es que es imposible entrar ahí la composición que tiene ahora mismo es siete veces mejor que nosotros nuestro Hammer no es muy bueno aquí un buen Hammer puede liar la más grande y no estamos haciendo nada ahora mismo se van a matar tío mira hay healing loco vale como que están todos aquí y no salen a buscarlos tío what the fuck hay mis compañeros tío ay dios mío mis compañeros están dormidos loco se quedan en el punto dando vueltas hostia vaya dos partidas más trolles tío compañero vaya tela madre mía el imposible tío nah esto está terminado esto está terminado GG es muy difícil entrar ahí con la composición que tenemos nosotros y con una Widomaker nada era imposible habría que entrar no está hecho esto está hecho ya había que entrar nos quitaban el punto salvo que salvo que ahora mismo la sombra tenga la ulti vamos si conseguimos encontrar el punto sería un milagro pero están haciendo siete veces mejor que nosotros la verdad nos están reventando otra vez tío el dragón era imposible era imposible tío ellos siempre están en superioridad siempre están en superioridad estar los cinco en el punto es imposible coger eso tío sería un milagro es que coger eso sería un milagro ahí iban dando vueltas pero que va ya tienen cargada otra ulti seguro no se entera no se entera Widomaker que hay que cambiarse de héroe hay que cambiarse de héroe y no se entera bueno pues nada GG y nos vemos en el próximo vídeo aquí os dejo estas dos partiditas troll para que veáis como son las rápidas y aún así me da la destacada a mí imagínate tú imagínate tú ahí él se la tiramos si la verdad que está esto estuvo bien pues nada votamos a los compañeros y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos y adiós adiós y 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